¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un video de información sobre Black Ops 3 Y es que resulta que se ha confirmado la aparición de la Dragon en The Giant of the Rise El nuevo mapa que van a sacar, nuevo mapa por así decirlo, porque es un mapa mítico anteriormente Y bueno, en esta cinemática del trailer de este mapa que salió hace ayer más o menos Depende de cuando estén viendo este video Podemos ver en una de las imágenes un fotograma del trailer Que se ve a los cuatro personajes disparando en grupo Y vemos también a Nikolai sosteniendo lo que sería y disparando la Ray Gun Y esto nos confirma totalmente que la Ray Gun va a estar disponible en los zombies de Black Ops 3 Una duda que varias personas tenían es que si va a haber armas míticas que iban a volver a salir en el juego Y bueno, aquí tenemos las armas más míticas de todos los zombies que es la Ray Gun o arma de rayos Y también tenemos lo que sería la Wonder Waffle, que fue también arma de rayos Que va a estar en el Black Ops 3 Zombies Ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado Es bastante corto, un minuto Pero solamente es para darles la noticia de esta arma Bueno, no se filtró, nos las enseñaron un poco escondidas Dura muy poca la escena Así que espero que les haya gustado Compártelo al video, suscríbete al canal Y bueno, este ha sido el video de hoy Y nos vemos, adiós